Muy buenas tardes, estamos en el grupo 3G en el cual vamos a presentar un material relacionado con lo que viene siendo el embarazo precoz y cómo evitarlo. Vamos a escuchar a los primeros ponentes para ver sus puntos de vista. Iniciamos por favor con el equipo. Muy buenas tardes. Bueno, tener bebés en la adolescencia implica tener muchos costos, costos económicos y sociales, por decir, en los económicos sería el consumo de pañales, leche, ropa para el bebé y sociales, de que las personas juzguen a la joven, en este caso embarazada, que en este caso no fue por consentimiento, sino inconscientemente, porque no sabía, bueno, no se informó bien sobre los métodos anticontactivos, sus padres no hablaron con ella, y también, bueno, esto, en los Estados Unidos, tengo un ejemplo, en los Estados Unidos, antes de sentir la tasa de nacimientos en los adolescentes, sin embargo, en el año 2013, más de 273 mil bebés de madres adolescentes, entre aproximadamente 15 y 19 años de edad, la cantidad disminuyó en los adolescentes, está esperando antes de tener una relación sexual entre aquellas que son sexuales activas, cerca del 99%, bueno, o 90, más aproximadamente, usó anticonceptivos la primera vez que tuvo relaciones sexuales, sin embargo, los adolescentes usan con una frecuencia condones y píltoras anticonceptivas, que cuando no se usan de manera adecuada, puede provocar el embarazo precoz. Hay otros tipos de métodos anticontactivos que los jóvenes muy rara vez utilizan, que son el DIU y los implantes. Otro punto que quiero tocar son… Bueno, riesgos para el bebé o persona que nació, los niños que nacen causan… a causa de los embarazos proceden… Muy bien, para continuar con esta presentación, vamos a tener la presentación del siguiente ponente, las señoritas Cisneros. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Sara y Cisneros Brasilio. Yo les voy a hablar sobre… un poco más de información sobre el embarazo, nada que se dice. El sociólogo… el sociólogo… Claudio Ester nos dio… Hizo caso a la intuición como investigador sobre el caso del embarazo precoz. Él nos dijo, suele decir que el embarazo en adolescente es muy grave, problema que se ve en constante aumento y que se acarrea de importantes consecuencias para las chicas en cuanto a su vida. Durante 20 años, se dedicó su trabajo a poner en perspectiva el tema. Se juntó si el embarazo adolescente es en verdad un problema y, en ese caso, para quien lo es. En el marco de la presentación de su libro, el problema del embarazo en adolescencia, contribuciones al debate, explicará la letra S, sus hallazgos. En principio, dice el autor, hay que distinguir lo que médicamente se conoce como embarazo precoz, que es lo que se presenta durante los dos años posteriores a la primera menstruación y cuál se representa un riesgo de salud para la mujer. Pero más del 70% de los embarazos adolescentes ocurren después de los 16 años en la fiebre. Tengo la impresión de que cuando se habla de embarazo en adolescentes, se piensan muchachas muy jóvenes de 15 o 16 años, solteros, que se descuidaron y por eso quedaron embarazadas. En realidad, bastante más de la mitad de estas jóvenes están casadas o unidas. Además, en gran parte del país, sobre todo en medio rural o urbano marginado, las muchachas no tienen otras oportunidades en el campo. Para una niña de 14 años que termina la primaria, la que no se cortó, lo que viene a corto plazo es unirse y se embaraza de inmediato. Así, la pobreza y la falta de oportunidades son muy importantes entre las causas del embarazo en adolescencia. El sostiene. Los servicios de salud y los especialistas en población insisten en que los adolescentes no tienen acceso a los anticonceptivos. Pero una muchachita de 15 años en una comunidad pequeña hay 2.000 comunidades con menos de 2.000 habitantes en todo el país. ¿Cómo va a pasar en anticonceptivos? Su futuro natural, cultura y siniestro desde los 18. En sus investigaciones, Stern descubrió que hay factores sociales determinantes, por un lado, en la ocurrencia del embarazo, adolescentes y, por otro, en las implicaciones negativas que pueden tener. Se dice que el embarazo provoca deserción escolar, pero 8% de las muchachas que se embarazan ya habían dejado la escuela. Por las condiciones de pobreza y por falta de oportunidades. Esto excluye, sin embargo, que de las chicas que siguen estudiando y se embarazan, muchas tienen que dejar la escuela debido a la discriminación o por no contar las guardias para sus bebés. Él explica, el investigador indagó el fenómeno de los distintos estratos socioeconómicos. Más del 60% de los embarazos adolescentes estarán en los estratos muy bajos, muy bajo y bajo. Señala la diferencia entre el estrato muy bajo y el alto. Es de 6 a 1, es decir, es el estrato. Muy bien, excelente trabajo. Continuamos el trabajo con la señorita Gabriela, que nos va a seguir manejando información sobre este tema tan importante para la juventud actual. A continuación, señorita Gabriela. Muy buenas tardes, yo voy a mencionar cuáles son las razones por las que sucede el embarazo precoz. La evidencia empírica indica que entre los factores asociados a la maternidad precoz se encuentran las características del hogar del adolescente, el ingreso económico de sus progenitores, sus niveles de educación y la condición de pobreza del hogar. Pero también hay factores contextuales relevantes, como el acceso a una educación sexual integral, a los distintos métodos de planificación familiar y sobre todo a la garantía del ejercicio de sus derechos. Asimismo, en el embarazo de la maternidad adolescente incluye un conjunto de representaciones culturales en torno al género, a la maternidad, al sexo, a la adolescencia y la sexualidad y las relaciones de pareja. Se suele decir que el embarazo adolescente es un grave problema, que va en constante aumento y que se aclarará en importantes consecuencias para las chicas en cuanto a su vida y su salud. El psicólogo Claudio Stern hizo caso a su inficción como investigador que le decía que esto no era exactamente así, y comienza a indagar. Durante 20 años dedico su trabajo a poner en perspectiva el tema. Se preguntó si el embarazo adolescente es en verdad un problema, y en ese caso, ¿para quién lo es? En el marco de la presentación de su libro, El problema del embarazo en la adolescencia, contribuciones a un debate en el Colegio de México, explica la letra S de sus hallazgos. En principio, dice el autor, hay que distinguir lo que médicamente se conoce como embarazo precoz, que es lo que se presenta durante los dos años posteriores a la primera menstruación, el cual sí se presenta un riesgo de salud para la mujer, pero más del 70% de los embarazos adolescentes ocurren después de los 16 años, afirma. Tengo la impresión de que cuando se habla del embarazo en adolescente, se piensan muchachas muy jóvenes de 15 a 16 años, solteras, que se desnudieron y por eso quedaron embarazadas. En septiembre de 2015, el Banco Mundial, UPM, tituló uno de sus artículos sobre América Latina como embarazos adolescentes, un escape ante la falta de oportunidades, mostrando que una de las nuevas directrices que han sido identificadas en el comportamiento de los adolescentes, nos habla de que cuando una mujer joven es pobre y se enfrenta a una falta de oportunidades, tener hijos muchas veces está visto como una elección racional, porque le puede dar una manera de obtener control a su propia vida, escapar de la violencia de su hogar o acceder a una movilidad social dentro de su comunidad. Y con esto doy cierre a las razones y le doy a continuación a Noé. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ponente, licenciado Noé Ruiz, que nos da un poco más de información sobre el tema. Adelante, licenciado. Muy buenas tardes, mi nombre es Noé Ruiz. Yo les vengo a decir los porcentajes que han pasado en este año. Se estima que 16 millones de niñas de edad comprendidas entre los 15 y los 19 años de edad. Han dado a luz cada año. Un 95% de esos nacimientos se producen en países en desarrollo. Las niñas de entre 10 y 14 años tienen 5 veces más probabilidades de morir durante el embarazo y el parto. Las probabilidades que le dan más de 20 de morir en el parto o en el embarazo. Y la tasa de mortalidad de sus no natos es aproximadamente un 50% superior. Cada año, unos 3 millones de niños de 15 a los 19 años se someten a abortos peligrosos. América Latina y el Caribe es la región con maya fecundida adolescente en el mundo después de África. En la región, una tercera parte de los embarazos corresponde a menores de 18 años, siendo casi un 20% de estos menores de 15 años. De los 12 a 13 años, 16% de las niñas han sido embarazadas. De 14 a 15 años son 27%. De 16 a 17 años es 27.50% de embarazadas. Y de los 18 a los 19 son 29.50%. Ahora les daré a continuación con mi compañera Dana. Yo hablaré de las complicaciones del embarazo y la adolescencia. Las complicaciones del embarazo y la adolescencia y el parto son la principal causa de la mortalidad de las niñas de 15 a 19 años en los países de desarrollo. El embarazo y la adolescencia es un problema habitual en África y en países de América Latina y el Caribe. El embarazo precoz incrementa el riesgo del aborto espontáneo o nacimiento prematuro del novio. En muchos de los casos se producen mediante situaciones de violencia física, psicológica o sexual. Cuando un adolescente se queda embarazada se generan complicaciones psicológicas, sociales y familiares que repercuten negativamente en su desarrollo escolar. Bueno, y todo es cierre a... A su información. De adolescentes. Ok. Y es una etapa en la que por lo general comienzan a manifestarse los cambios físicos internos y los cambios internos cerebrales con las repercusiones contingentes sobre la capacidad emocional, física y mental. La adolescencia y terriba abarcan la parte posterior de la segunda década de la vida en líneas generales entre los 15 y los 18 años de edad. Para entonces ya usualmente tuvieron lugares los cambios físicos más importantes Entonces, aunque el cuerpo sigue desarrollándose, el cerebro también continúa desarrollándose y organizándose. Y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta notabilidad. Por eso hay que decir nada. Para concluir sobre el equipo, ¿alguna persona que quiera dar conclusión con el material que su equipo acaba de entregar? Por ejemplo, en mi caso, tengo una familia, tiene 17 años, se embarazó por ahí de los 16 años de edad, y tiene un hijo, y a los 17 también, y a luz a una niña de ya hasta ahora tiene tres hijos. ¿Qué consejos podemos darle para las personas que puedan llegar a tener esta situación? ¿Cómo evitarla? ¿Qué consejos daríamos a partir de lo que acabamos nosotros de realizar como exposición? ¿Alguna otra persona del equipo que quiera aportar alguna conclusión? Que se informen, bueno, si su padre no quiere hablar, pues, que otra persona les ayude, por decir, centros de salud o también anuncios que se puedan ver fuera de los centros de salud, en donde dicen que... Ok, muy bien señores, conectamos por concluido al primer equipo de la presentación y darle paso al segundo equipo. Muy bien señores, un aplauso para el primer equipo, por favor.